¡Suscríbete! Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Con un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta ¡Suscríbete! 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 Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando Eso me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Con un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.